Entramos a la cumbia para bailar, dice más o menos De esta manera, suelta la cumbia, pocherita Venga damas y caballeros, damas y caballeros Todo el mundo a la pista, venga Vamos a la pista, vamos a bailarle Vamos a la pista, vamos a bailarle Llega la cumbia, llega la cumbia Dice de esta manera Un, dos, tres ¡Baila cumbia, baila cumbia! ¡Rusace el pelo! ¡Tres, cuatro! Esos negras amores, esa negra, esa maña Y a sonar de la caña, vamos a usar amores Esa es la soledad, la cumbia, esa es mi cumbia Y esa negra, esa la boya y caramba, por tu pollera es coloral Por eso le digo que mi gente, 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 mi Hoy es frito Cuando me gusta suele dar Es que soy muy contento Es que cuento muy lento Me tiene sabor a mi meda Y ese sabor de cabela Lo mismo sabor a pimienta Y esa tira será muy y caramba Con su pollera color Con su pollera color Vaya y paca viene gozando soledad Con su pollera color Con su pollera color Y está sentando a la dimensión del sabor Sigue la cumbia, sigue la cumbia Sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia Cuatro Cuatro Jue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia, sigue la cumbia... Y esta es la burbuja Y esta es la burbuja